Oye, eres una fresca y atrevida y bien, mija. Que tú tienes que estar revisando mis celulares. Celulares es una cosa que es privada. Eso es un equipo mío. Yo el tuyo no lo veo para nada. Ni me interesa. ¿Qué tiene de malo que mis amigas me manden mensajitos, corazoncitos, dos o tres de la mañana? Eso se responde. Claro que se responde para atrás. Porque a mí no me gusta dejar las cosas en visto. ¿Entiendes? Otra cosa. ¿Qué tiene de malo que yo salga de mi trabajo? A bailar, a comer un restaurante con mis amigas. Eso no significa nada, mamita. ¿Está bueno ya? Si la boca es mía, yo bailo con mis pies, no con los tuyos. Date tranquila. Si es lo mismo ahí, dale por ahí para allá, anda. A ver, a ver, a ver, mira. Es más, mira, a partir de mañana, para evitarnos todas estas cosas, todas estas... A partir de mañana le voy a cambiar la contraseña a mi celular y hay que tú me pides a mí la contraseña para que sepas. No se te va a dar nada. Ya, ya estás avisando. No se te va a dar nada. Celular, ni celular. Eso es algo privado. Eso es mío. Eso fue lo que le dijo a Mauri, a su jevita y él. No, 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 a Mauri se tostó. A Mauri no, no, a Mauri se fundió. A Mauri se le fueron los pibes. A Mauri está quemado. Yo te digo, a Mauri, qué clase. No, yo pensé que eras tú. Qué clase loco con el Mauri ese, señor. No. No, yo pensé que eras tú. Estoy pegado.